Quiero TV está listo para lanzar su nuevo programa llamado En Contraste, un espacio que promete reunir a las personalidades políticas más destacadas del estado de Aguascalientes. Con un enfoque fresco y objetivo, el programa busca ofrecer un análisis profundo de los temas más relevantes en la agenda política de la región. El programa En Contraste se transmitirá semanalmente todos los martes a las 6 de la tarde, a través del canal 115 de Easy. Esta nueva propuesta televisiva busca ofrecer a los espectadores una visión completa y diversa de los distintos puntos de vista presentes en la escena política de Aguascalientes. Con la participación de líderes políticos, analistas y expertos en diversos campos, En Contraste promete ser un espacio de debate e intercambio de ideas donde se abordarán temas de interés público, desde políticas gubernamentales hasta asuntos de relevancia social y económica. A través de entrevistas exclusivas, reportajes especiales, segmentos de debate, el programa buscará informar, analizar y generar reflexión en torno a los desafíos y oportunidades que enfrenta el estado de Aguascalientes en el ámbito político y social. En Contraste se posiciona como una ventana abierta al diálogo de opiniones, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia y el entendimiento entre los distintos actores políticos y la ciudadanía en general. Javier, ¿nos puedes contar qué te parece esta nueva propuesta de En Contraste? Bueno, estoy muy contento de estar el día de hoy aquí en Contraste. Agradecer a Quiero TV y pues sobre todo que va a ser un espacio precisamente donde la gente podrá tener información de primera mano y más de los temas relevantes que están pasando en Aguascalientes. Ahorita pues es un tema electoral que es importante que la gente pueda ver qué están haciendo los candidatos, las candidatas, las visiones que están proyectando los partidos y que sobre todo esté informado para tomar la mejor decisión en esta elección. No, pues formidable porque lo que comentábamos ahorita, que lo conozca la ciudadanía, que sepa lo que está pasando en la vida política, que les afecta a todos, las decisiones de los elegidos electoralmente, que en este caso parte de la coalición que venimos a presentarnos hoy, pues son los que van a tomar las decisiones que afectan a los ciudadanos directamente. Entonces el hecho de que conozcan de viva voz por medio de un programa como este lo que está pasando al interior de la coalición, pero sobre todo lo que pensamos como dirigentes políticos de lo que está pasando en el país, pues es un espacio que deberíamos de tomar siempre en cuenta y felicitarlos. Pues mira, es sumamente valioso, nos da la oportunidad de comunicarnos con la población, es un ambiente de análisis, de reflexión, es un ambiente amplio también porque muchas veces el tiempo en televisión es sumamente breve, ¿no? Y dame dos, tres ideas y aquí se permite el desarrollo, se permite la comparación y sobre todo le va a permitir a la población poder poner en contraste cada una de las propuestas, de las ideas y que ellos mismos reflexionen y tomen su criterio. Con imágenes de Roberto González y edición de Christopher Alba, informo para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.